Yo, yo, YouTube Muchas veces me han mandado en este mes o en los últimos meses ya Yo diría que varias gente me la han mandado Probablemente 10, 15 gente, no sé Y los que no he podido revisar porque no tengo tiempo de revisar todos los mensajes que me mandan por Instagram El hecho de los dos hijos de Arnold Los dos hijos de Arnold, uno está bastante pasado de peso O sea, está fuera de forma por completo Yo diría que está en un punto en el que no es saludable estar Y para nadie, no solo para él Sino que para nadie diría yo que es saludable estar ahí De hecho ahora con toda esta pandemia y todo lo que hay Se ha comprobado que hay un 50% más de probabilidad de fallecer Si tienes sobrepeso y adquieres esta enfermedad nueva Pues bueno, hay un 50% aproximadamente Un 50% de probabilidades más altas de que te pase algo Bueno, lo que quería decir con respecto a esto Porque mucha gente me lo estuvo mandando Hay un hijo de Arnold que tiene un físico muy muy bueno Que muy por arriba les puedo decir que yo considero que es natural Además de que él también lo ha declarado Además de que él también ha declarado que en lo que él quiere competir es en culturismo natural Y el físico yo creo que se le ve que es bastante, bastante natural Es un chamaquito que le está poniendo muchísimas, muchísimas ganas Pero que se nota que en comparación incluso con algunos compañeros de gimnasio En fotos que pone y eso Te das cuenta que él no tiene la calidad muscular que tienen los demás Porque evidentemente algunos de los demás Muy probablemente que estén usando algo Pero este chamaquito se ha mantenido natural Tengo que decir también con respecto a todo esto Para ya ir tocando un poco de noticias Que yo leo un montón de noticias de culturismo Y últimamente casi que no hablo de culturismo Pues Arnold se ha sometido a otra cirugía de corazón Ya son varias las que le han tocado Y yo creo que si Arnold todavía lo tenemos vivo Es precisamente por toda la cantidad de dinero que tiene Evidentemente tiene tecnología de punta encima de él todo el tiempo Los médicos más espectaculares encima de él todo el tiempo Y yo creo que precisamente por eso tenemos todavía Roble vivo Ahora mismo se le sometió a una cirugía bastante, bastante importante Y sea como sea, a mí me impresiona esto Porque era una cirugía importante Y le estaban reemplazando algún tipo de válvula adentro o algo así O sea, es algo que no es chiquitito, digamos Y ya posteó incluso montando bicicleta de nuevo Esto sorprende la verdad La tecnología, cómo está avanzando Y sobre todo, claro, evidentemente para las personas más pudientes Cómo está avanzando para las personas más pudientes Y cómo Arnold en tan poco tiempo se ha podido recuperar Y estar de nuevo encima de una bicicleta Incluso con todo este tema que está pasando La pandemia y todo esto Me parece increíble La verdad es que me parece increíble Bueno, pues su hijo El hecho yo creo de que no esté usando Ningún tipo de sustancia Es precisamente, desde mi punto de vista Por los consejos de padres Quiero pensar eso yo Y me explico El hijo al parecer quiere ser culturista Pero no le interesa ser un culturista pro Sino que le interesa competir como natural Esto es muy difícil que venga de su propia mentalidad Ahora, sí voy a estar diciendo después Lo que sí creo que viene de su propia mentalidad Con respecto al hermano Que es, que está obeso y que él no La gente con respecto a esto Lo que te va a decir siempre es Bueno, sí, cada cual elige lo que quiere Y no, o sea Los padres también Pueden tratar de encaminar al hijo Evidentemente que quien escoge Es la persona Y no el padre O al menos en una sociedad libre es así El padre no escoge lo que hace el hijo Y el hijo tampoco escoge al padre Evidentemente Ahora bien Mucha gente lo que me está diciendo es No, viste Porque uno se crió con uno Y el otro con el otro No es tan así O sea, los hijos de Arnold Yo estoy seguro Sobre todo en su infancia Difícilmente viera mucho a Arnold Estamos hablando de un tiempo En el que Arnold estuvo trabajando Una banda Haciendo películas Con todos los Arnold Classic Organizando eventos Gobernador de California O sea, estamos hablando En que Arnold andaba metido en todo Absolutamente en todo Difícilmente Arnold tuviera demasiado tiempo Para sus hijos No estamos hablando de alguien Cualquiera que vive todo el tiempo En su casa No, no Arnold es un tipo que trabaja Y trabaja Entonces, muy difícilmente Arnold pudiera dedicarle tiempo A los dos por igual Y ni siquiera Yo diría que ni siquiera A diferencia Ni nada parecido O sea No, no lo creo Yo creo que esto se trata Simplemente de la decisión De uno Y de la decisión del otro Porque Cuando alguien me dice No, mira Porque lo cría la madre Este es un obeso Y este como lo cría Arnold Está fuerte Y entrena Y no sé qué Y sí, pero no Yo creo que esto va En las decisiones Que toma cada cual Ya está bueno ya De culpar a los padres O a nuestros padres Por las cosas que nos pasan malas Ya está bueno ya Cuando uno llega a una edad Yo acepto que alguien me diga Bueno, es que mis padres Me enseñaron en esto Y me criaron Dándome azúcar 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 Y por eso yo salí un gordo Ok Pero ya hay un momento En el que tú decides Lo que vas a hacer con tu vida Tú decides lo que vas a hacer Con tu físico Y yo creo que ese momento Es cuando empieza la etapa De la rebeldía 14, 15, 16, 17, 18 años Y uno ahí sí decide Si tomar una mentalidad nihilista Como la que toman muchos jóvenes A día de hoy Que es que Ah, obviate eso Si al final todos nos vamos a morir Que pase lo que pase Y no sé qué Y no sé cuánto Y después ya a los 60 años He hecho pedazos Y está exigiendo Ay, ayúdenme por favor Que estoy solo Gobierno Ayúdame, ayúdame O personas que desde que son jóvenes Se dan cuenta Que tienen que tomar Las riendas de su vida Aunque sean jóvenes Aunque tengan un padre millonario Que se lo va a todos Tienen que tomar Las riendas de su vida Y van a hacer Las cosas bien Y escogen hacer las cosas bien O sea La diferencia aquí Es de decisión personal Y de responsabilidad personal El hecho de que tus padres Te hayan hecho O No No con intención O sea Pero el hecho de que tus padres Te hayan dado comidas chatarras Te hayan hecho comer mal Etcétera, etcétera Por desconocimiento En su momento No quita Que tú Viendo estos videos No puedas darte cuenta De que si empiezas a comer bien A entrenar Etcétera, etcétera, etcétera Disciplina Esto, lo otro Lo otro, lo otro Y muchas cosas que he hablado En videos anteriores míos No puedas llegar a tener Un físico muy, muy decente Por no decir que si tienes Una genética buena Puedes llegar a tener Un físico descomunal Y puedes llegar a ser Un atleta pro Ya sea de fútbol Ya sea de lo que sea O sea No estoy hablando específicamente De culturismo Sino de cualquier tipo de deporte Estoy hablando de eso como tal Entonces Seguir culpando a los padres De que mira Qué mala que es la madre De este hijo de Arnold Porque lo obligó A ser un gordo No sé qué No sé cuánto No No, si ese chamaco Ya tiene una edad Que ya Ya está grande Ya está grande Para tomar sus propias decisiones Porque después aquí Fíjense la doble moral La doble moral Es que te dicen después Bueno Ya yo estoy grande Para tener relaciones Ya yo estoy grande Para salir solo Por las noches Ya yo estoy grande Para esto Ya yo estoy grande Para lo bueno O para lo bueno Porque no es bueno Hay muchas cosas Que no son buenas Como por ejemplo Ya yo soy lo suficientemente grande Como para tomar alcohol Y hacer lo que me dé la gana Meterte perico Y todo lo que me dé la gana Porque yo soy lo suficientemente grande Para hacer todo lo que yo quiera Ah, pero no eres lo suficientemente grande Entonces como para asumir La responsabilidad De que tu físico Es una porquería Por tu culpa No por culpa de tu madre No, no Ahí no Cuando la responsabilidad Es por un hecho malo Entonces la culpa Es de mis padres Y cuando es para algo Que yo considero bueno Que realmente esto Se puede interpretar Como un punto de vista nihilista Te dicen Ah, no, no Pero es que yo soy grande Yo puedo hacer lo que me dé la gana Y así estamos A nivel social Que todo el mundo Y esto lo digo en serio Todos los mensajes que recibí Fueron Porque mira El hijo de Arnold Que está gordo Se crió con la madre Y el hijo de Arnold Que está fuerte Se crió con el padre ¿Ustedes creen realmente Que Arnold tenía el tiempo Para dedicarle? Miren Yo les voy a poner el ejemplo Aquí se los traigo De Sergio Oliva Y es que Sergio Oliva Es un culturista cubano Probablemente O el mejor O uno de los mejores Culturistas de la historia Pero le tocó en su momento Competir con Arnold Y Sergio Oliva Una de las cosas que dijo Él no se llevaba muy bien Con su padre Tuvo muchos problemas Con su padre Etcétera, etcétera Sin embargo Sergio Oliva Junior Que es el hijo No se llevaba bien Con el padre Pero aún así Ahora lo admira Y ahora se ha dado cuenta De un montón de cosas Buenas que hizo el padre También teniendo en cuenta Las malas De hecho hay una entrevista Por ahí que dice Mi padre fue muy obstinado Porque por ejemplo Dice que no participó Ni siquiera en la película De Depredador La película del bicho este En la que Arnold Es un bicho extraterrestre Que casi todo eso Creo que todo el mundo Ha visto No es el exterminador Es Ah Se me olvidó Bueno La película del bicho La voy a estar pasando por ahí En esa película Depredador Se llama Depredador La película En esa película Arnold Lo había invitado A ver a participar Y él dice que no Porque Arnold iba a ganar Más dinero que él Estoy hablando de Sergio Oliva Y entonces en este caso Claro El hijo ve las cosas malas Y las cosas buenas Dice Mi padre era un testarudo Y quería ganarle a Arnold En todo Pero Los waders Escogieron a Arnold En lugar de mi padre A pesar de que mi padre Tenía mejor genética Y estaba mejor que Arnold Porque recordemos Las piernas de Sergio Oliva Eran más grandes Que la cintura Y Arnold tenía una cintura Bastante grande Los brazos eran más grandes Que los de Arnold O sea Sergio Oliva Tenía un físico descomunal Pero Dice que no quiso aprender inglés Entonces por eso es que Entre otras cosas más Y por eso Al parecer Todo parece indicar Porque recuerden que los dos Eran inmigrantes Arnold también es inmigrantes Al parecer por eso Los hermanos waders Eligieron a Arnold Por encima Podemos poner también aquí El tema de la raza Etcétera Etcétera Pero principalmente Parece que fue porque El tipo no quiso aprender inglés Etcétera Etcétera Y esto Y esto bueno Pueden buscar la historia De él Hay varias entrevistas De él por ahí En las que él habla Todo este tipo de cosas Y Sergio Oliva Junior Si es culturista Culturista Es lo que se mete Absolutamente de todo Tiene un físico Muy 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 elegante Por cierto Tiene un físico Relativamente parecido al padre Aunque él reconoce Que la genética del padre Era mucho mejor De hecho él decía Yo me imagino a mi padre Ahora Con esa cintura tan estrecha Que tenía El volumen que tenía Lo descomunal que estaba Que él lo que dice Es que es muy difícil Lograr Mantener una cintura estrecha Con todo lo que se mete en ellos Porque normalmente Les dilata el abdomen Todos los esteroides Que se meten Entonces Él ahí reconoce Que la genética del padre Estaba en otro nivel Es una de las cosas Que reconoce En una de estas entrevistas Y que él empiece a entender Por qué le decían el mito Al cabo de los años Ok Para cerrar El hijo de Arnold Que está fuerte Y que entrena De manera natural Quiero recalcar esto Es porque a él Le da su reverenda gana Y porque él ha elegido Eso Él ha elegido La responsabilidad De su físico Él ha elegido La responsabilidad De lo que va a hacer Punto pelota No le echen las culpas A Arnold O al otro O al otro O al otro Que un padre te puede Evidentemente Guiar por un buen camino Es verdad Yo no estoy diciendo Que no Un padre te puede guiar Como mismo ha guiado Por ejemplo El padre de Kavip A Kavip Eso yo no lo estoy quitando Desde ningún punto de vista Pero ahora Que cuando uno tiene Una edad X Y ve Videos que lo despiertan Lee libros Que lo despiertan Alguien llega Y te dice Oye brother Estás haciendo esto mal Y tú no reflexiona Ya eso es cosa tuya hermano Ya saca a tus padres De la ecuación Cuando tú tienes Más de 16 18 años Saca a tus padres De la ecuación Las decisiones son tuyas No de tus padres Así que nada Nos vemos en la próxima aventura Gente Chao Gracias